¿Cuál es el objetivo del desempeño de estos ministerios en la ejecución de los recursos que se han solicitado presupuestariamente y si ha habido incumplimientos en los mercados y no se daba cuenta adecuada, pues el jerarca será removido de su cargo porque me parece que es lo que corresponde.